Yo hace como un mes que sabía que estaba la posibilidad de venir al club, faltaba por supuesto que le enteraron mis clips, mis videos y mis partidos jugados, pero enseguida que me dijeron que si yo quería volar el de 100. Sí, bueno, me preocupa, firmé 3 años y medio, si no se da en estos meses, esperaré a junio cuando empieza el campeonato de vuelta, pero por supuesto me levanto todos los días y lo primero que hacer es fijar si cambio algo de la fe. Bueno, soy un 5, sí, digo defensivo, pero también me gusta jugar con el balón, eso es algo que miré también con el club y sé que tienen la identidad de jugar bien al fútbol, que por supuesto se me atreve mucho. Y quería cambiar y el fútbol argentino a mí me encanta, yo sé que cuando fue por internet o conocía, se invierte a terminar los partidos y conocía la posibilidad, como te digo, yo me quería, me saqué el pasaje para el día siguiente, quería sacar el pasaje y hacer todo lo antes posible para conocer a los compañeros. Sí, estuve muy cerca de ir a San Lorenzo, el tema de Diego Aguirre le hablaba muy bien de mí cuando estuve en la selección sub-20 en el Mundial, y sí, estuvo muy cerca, no se dio por un tema de reglas de la AFA, pero parecía que iba a ir, pero no, yo estoy muy feliz de estar acá, como siempre me han apoyado, me han mandado muchos mensajes por el Twitter, por redes sociales, los hinchas del club, y voy a dar todo por el club, por supuesto.